¿Puede hablar de centros comerciales a cielo abierto en cualquiera de nuestras ciudades o es una utopía? No, de ninguna manera es una utopía. El tema es que todas las ciudades tienen centros comerciales. Lo que tenemos que hacer es tratarlo, ordenarlo, mejorarlo, ponernos a la altura de las circunstancias para satisfacer mejor a los vecinos y que esos centros comerciales que tengan una cuadra o que tengan 27 manzanas sean lo más agradables posible para que el que vive en esa ciudad salga a pasear y de paso a comprar. ¿Cuánto cambia? Yo creo que cambia mucho en el sentido del apego del vecino por su centro comercial. El comerciante necesita vender, el residente necesita comprar. Entonces en la medida que le ofrecemos más comodidad, un ambiente en armonía, un ambiente seguro, limpio, iluminado, todo esto es un atributo que el vecino lo empieza a valorar. Ni hablar de quienes nos visitan. ¿Quién tiene que tomar el liderazgo de esto? El liderazgo en nuestra mirada debe ser compartido entre las asociaciones de empresarios con la intendencia local. Toda intervención en el espacio público depende de la administración municipal. Y toda inversión en el ambiente privado depende de los empresarios. Entonces creo que la buena conjunción de ideas y aportes a este tipo de proyectos sale del lugar. Pero tiene que estar convencido al intendente. Y la cámara empresaria. Los dos. Los dos tienen que estar convencidos. Y hay deberes más importantes que la cámara empresaria, además de sensibilizar, capacitar al empresario para que se sume al proyecto. ¿Se puede hablar de ciudades, digamos, de muchos años, con características y calles angostas, de aplicar esto? Y como en las modernas, que de pronto han sido dejadas como abandonadas. La idea es, si uno va a España o a Italia o a Francia, va a encontrar calles muy, muy angostas. Y son verdaderos centros comerciales que merecen ser recorridos. Y es más, la gente compra caminando. La gente ve las vidrieras caminando. Y en las calles anchas, donde circulan los coches, hay que tratar de darle suficiente espacio al automóvil, para darle suficiente espacio al peatón, para que también pueda recorrer tranquilamente, pasear y comprar. Gracias.